Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Liz y aquí estoy con Isabela porque hoy les voy a mostrar qué es lo que come... ¡Hola! ¿Di hola? Allá a la cámara. Hoy les voy a mostrar qué es lo que ella come en un día. Trato la manera de que la mayoría de cositas que le doy pues sean saludables, así que hoy les voy a mostrar. Ya grabé el desayuno porque esta niña no me dejó ponerme un poquito de corrector. Tenía unas ojeras horribles, así que todavía no tengo tanta confianza como para salir así en la cámara, pero pues ya desayunamos. Por eso es que estamos un poco sucias. Hoy estamos haciendo matching estas pijamas de otoño que me encantan. Y bueno, espero que este video les sirva y les dé algunas ideas de lo que pueden darle a sus niños. Ella ahorita acaba de cumplir un año. Entonces, dependiendo también de la edad en la que estén, así va a variar un poco la comida. Mientras ella se come su fruta, entonces yo le voy a preparar el desayuno. Le voy a hacer huevito. Realmente ella come huevo todos los días, a menos que le haga pancakes o algunas veces le doy otras cositas, pero generalmente todos los días huevo. Le gusta mucho y yo aprovecho a dárselo porque es muy bueno para ella. Le pongo espinaca y unos tomatitos cherry. Ahorita los voy a preparar. Las comidas de ella la preparo con esta mantequilla, que es mantequilla clarificada. Esta es de Trader Joe's y la verdad da un sabor muy rico a todo. Por acá le voy a preparar un poquito de avena. Se la preparo con agua, pero después le pongo un poquito de leche. También le pongo medio banano mientras está cocinando. Un poquito de canela y eso es todo. No le agrego azúcar y la verdad a ella le encanta porque el banano le da ese dulce que nos gusta todo. Isabel acaba de despertar de su su siesta. Entonces voy a prepararle su almuerzo y le voy a cocinar esta pasta. Es a base de garbanzos y nos encanta. Ahí anda. Y le voy a poner esta salsa que nos gusta mucho porque es muy natural. Tiene pocos ingredientes. Es deliciosa. Y le voy a poner unas arvejas y zanahorias. Estas son congeladas. Realmente yo intento que la hora del almuerzo sea fácil porque no tengo mucho tiempo para cocinar algo tan preparado. Entonces le pongo esto a la pasta y ya con eso completamos los vegetales. Normalmente también le agrego pollo, pero hoy no tenía y pedí supermercado. Aún no me llega. Entonces le voy a poner carne que tengo de ayer que hicimos carne asada. Entonces sobró un poquito y eso le voy a dar. Y ese va a ser su almuerzo. A ella le encanta la pasta y la verdad es súper fácil, rápido de hacer. Y lo que hago es que cocino suficiente para que me quede para el almuerzo del siguiente día o algunas veces para la cena. Si es que nosotros vamos a comer algo que ella no come y si no pues normalmente come lo mismo que nosotros. Le agrego al ojo realmente la cantidad que quiero. Lo que sí es que este tipo de pasta siento que como que absorbe más agua. Entonces hay que poner suficiente agua porque si no se reseca súper rápido. Y acá dice en la caja que el tiempo de cocinarlo es entre 7 y 9 minutos. A mí me gusta que no quede al dente exactamente. Me gusta un poquito más suave para que sea más fácil de digerir para ella. Entonces la dejo como unos 10 minutos aproximadamente. Y aquí mismo agrego las verduras. Ya se me habían olvidado la verdad. Ya la pasta se está cocinando pero espero que mientras se termina de cocinar se cocinen también las verduritas. ¿Cómo estuvo esa siesta? ¿Cómo estuvo esa siesta? ¿Ah? Estuvo buena. Dormiste como dos horas mi amor. Isa, ¿Cuánto dormiste? Y por acá estoy calentando la carne que le voy a dar. Es carne de res. Realmente está solamente asada. Entonces solo la voy a calentar un poquito mientras la pasta está lista. Ya tengo por acá la salsa y voy a agregar la pasta. Y para que sea un poquito más divertido le voy a agregar también un poco de queso mozzarella. Lo voy a cortar y se lo voy a agregar a la pasta. Y así es como quedó el almuerzo de la señorita. Le corté la carne así en trocitos chiquitos para que sea más fácil para ella. Aprovecho Isa. ¿Aprobado? ¿Aprobado? ¿Está rico? ¿Ya se enfrió, verdad? Estaba caliente mi amor. Por eso esperamos. Yo estoy buscando algún set de cubiertos para niños que sea bueno y que sea fácil para ellos de agarrar. Porque ella aún come solamente con las manos. La verdad, desde que cumplió los seis meses que empezamos con la alimentación. Ella come sola prácticamente. Pero pues ahorita sí ya quisiera empezar a enseñarle para que coma con cubiertos, con cucharas y lo practicamos. Pero con tenedor aún no. A veces le doy uno de estos de adulto, pero me da miedo por el material. Entonces, si ustedes saben de algunos que sean buenos, que sean efectivos, que sean fáciles de usar para ellos. Por favor, déjenmelo en los comentarios. Algo que quería recomendarles demasiado son estos baberos. Bibs, como les digan ustedes. La verdad son buenísimos. No saben cómo me han salvado la vida porque son súper fáciles de lavar. Si se te olvidó lavarlo y está sucio, lo lavas en el momento y lo secas con una servilleta y está perfecto. Yo la verdad los compré hasta hace dos meses y hubiera querido tanto saber de estos baberos antes. Estos son de verdad lo mejor del mundo. Les voy a dejar abajo el enlace en la cajita de la descripción. Los compré en Amazon. El paquete trae dos, pero la verdad vale la pena. No son tan baratos porque creo que el set cuesta 20 dólares, pero no necesitan tantos. Con dos que compren, les juro que tienen para toda la vida de los niños. Entonces vale la pena invertir esos 20 dólares. Bueno, ya estamos a media tarde. Voy a salir ahorita un ratito con Isabela. Entonces le voy a llevar snacks. Le voy a llevar estos que son de la marca Happy Baby. Esto es como yogur frisado y la verdad le encantan. Estos son de banana con fresa. Y se lo voy a poner en este recipiente que ella puede aquí meter sus deditos y sacarlos. Esto lo acabo de comprar recién ayer. Lo compré en TJ Maxx, pero lo voy a buscar en Amazon. Y les voy a dejar el enlace. Me imagino que ahí también lo tienen. Lo compré porque se me estaba haciendo muy difícil cuando salíamos. Ella me hacía la verdad un reguero. Me botaba todos los snacks. Entonces voy a intentar con estos. Primera vez que lo vamos a usar. Les cuento a ver qué tal nos va. A ver si se les hace fácil usarlo y si no se cae nada. También le doy estos otros. Le voy a llevar uno de estos también. Por si acaso, si estamos en la casa, le doy fruta. Pero cuando estamos afuera, se me hace mucho más fácil llevar estos. Y también tengo estos otros crackers. Que le gustan bastante también. Estos son de banana y remolacha. Remolacha, bit. Estas son las opciones que tenemos on the go. Bueno y por acá voy a preparar la cena. Aproveché que por fin me llegó el supermercado. Entonces cocí la pechuga de pollo. Solamente está cocinada. Con un poquito de sal y pimienta. Por aquí piqué espinaca. Tenía arroz ya cocido. También le voy a poner aguacate. Y por favor, agreguenle un huevo. Se me olvidó completamente. Y hasta en el momento que ya estaban listas, me di cuenta. La razón por la que no habían quedado tan compactas. Era porque había olvidado por completo el huevo. Entonces por favor, ustedes colóquenselo. Y les van a quedar muchísimo mejor que a mí. Todo esto lo voy a mezclar. Y voy a hacer unas tipo bolitas o tortitas. Y las voy a poner un ratito en el sartén. Para que se calienten y se adhieran mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto es básicamente lo que mi nena come en un día. Así que espero que les haya gustado este video. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias. Recuerden darle like y suscribirse por favor a este canal. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Si les gustaría que siga haciendo este tipo de videos. Y nos vemos en un próximo... ¡Adiós, Di Isabela! Isabela, me estás ayudando a cocinar. Comiendo sin tomate. ¡Oh, my goodness! ¿Está bueno ese tomate? ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Cuidado! ¡Gracias!